Una ceremonia simbólica dio inicio al programa de minimización de residuos en la comuna de Santa María. Programa que va a atender a 600 familias en su primera etapa, pero que podría tener una expansión al ser único y pionero en el Valle de la Concagua. Aquellos módulos que son para la división de la basura domiciliaria, lo cual en total contempla 600 familias, lo cual es bastante importante, teniendo en cuenta que es alrededor de un 12% del total de las familias de nuestra comuna. Así que estamos felices de estar iniciando este programa, el cual no solamente entrega estos kits, sino que también entrega una capacitación. De hecho, desde aquí en adelante tenemos 10 meses de capacitación, y no solamente telemática, sino que también las empresas que es Geociclo tienen que ir a cada una de las viviendas para enseñar cómo se utiliza y luego de eso también ir viendo si se está utilizando de buena manera o si no irle dando las observaciones que sean necesarias. Y por lo tanto, de esa manera podamos tener un compost de buena factura, de buena calidad, y por supuesto, la minimización de los residuos sólidos domiciliarios, que es lo más importante que es el objetivo de este programa. En primer lugar, yo quisiera agradecer la invitación del señor alcalde a esta ceremonia, lo cual demuestra el compromiso de la máxima autoridad comunal con este programa. También agradecer la presencia de las familias, que son los actores importantes para el desarrollo de este programa, el cual, sin duda, sin la participación de la comunidad, estos proyectos no podrían desarrollarse. Ahora bien, la expectativa en el territorio, en la comuna de Santa María, son de vital importancia, en el entendido que son proyectos que apuntan justamente a lo que es la economía circular, la prevención de la contaminación, la emisión, la reducción de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, son bastantes beneficios que las familias van a generar al medio ambiente tratando los residuos tanto orgánicos e inorgánicos. Ahora, señalar que justamente son los residuos orgánicos a través de los percolados son los que mayores dificultades se generan en su tratamiento, especialmente en lo que son la disposición final, en este caso los rellenos sanitarios.